Durante la primera sesión ordinaria 2023 del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, encabezada por el gobernador David Monreal y su esposa, la presidenta honorífica del CEDIF, Sara Hernández de Monreal, fue ratificado el nombramiento de Yacet Hernández Huerta como coordinadora general de la FENASA en su edición 2023. El mandatario estatal David Monreal expresó que parte del empeño al estar al frente del gobierno de Zacatecas es demostrar que se puede hacer una fiesta digna con beneficio para el comerciante, por lo que llamó a que se participe con creatividad. Por su parte, Sara Hernández de Monreal hizo referencia de la feria en su edición 2022, en donde dijo Zacatecas vivió un momento importante, familiar, en donde se reunieron niños, adolescentes y adultos. Asimismo, pidió estar atentos en la selección de los atractivos para que los espectáculos impriman una feria colorida y segura. En el evento estuvo presente Humberto de la Torre, vocal del Patronato de la Feria y director general del CEDIF, Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía, Leroy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, Pablo Mauricio Landeros, en representación de la Secretaría de Administración, Jesús López del Bosque, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Miguel Félix Carrillo, representante del Ayuntamiento de Zacatecas.